voy a ir por arriba, ¿vale? nos giramos, que flipas, ¿eh? no, ya, ya, ya ya, ya, ya no, ya, ya ahora sigo en esa ulti, Elías de blocos La loca perdía, la adoro Como tenía el ratón en la tomar por curo Tenía aire y pensaba que se habían rendido Y digo, ¿qué? ¿Qué tal Mesita? ¿Todo bien? Así, así Me he quitado ya lo de sacar más tría María Para que lo sepas Ya no eres tan tóxico Ya no soy tóxico Ahora vas a cari potes X-Rico Mira En la escena es porque tiene que jugar con amigos siempre Pasa, tío Estás todavía hablando con ellos Estás todavía con ellos Ganamos el nivel 1 ¿Queréis ir aquí? Yo no tengo nada mejorado todavía Ha guardeado y ha ido por su Vale, ojo, ha guardeado ahí Tiene cool la Neko Vale Tiene cool la Neko Tiene cuidado abajo Está aquí Está guardeado aquí A contar minions Chavalitos No te puse gapa Y si callas, ¿sabes? Eh, voy, eh Voy, voy Si aguantas Estoy con el nivel 2 Creo que vas a poner guarda ahí Aguanta, aguanta Pero si les ganamos Sí, sí, sí Los destruimos A ellas Oye, qué buena soy Tú no tengas miedo que los destruimos Si quieres engajearles Puedes hacerlo tranquilamente Ahí está El menos tryhard de la liga El menos tryhard ¿Sabes? Ay, yo creo que he hecho el Ignite Como asco duele Subimos a dos con estos dos Soy el menos tryhard de la puta liga Qué pena Mierda Voy a tardar en llegar, ¿vale? ¿Te giras? No Lo es Me cago en la puta Me cago en la puta Bueno, no pasa nada, Díaz, esto Tu madre es Díselo, díselo He tenido esa referencia Está muy deje No está Y aquí se ha ido Una vela en la oscuridad Le baiteo para que me peguen, ¿eh? Y vienes tú conmigo Si quieres Esto Lo ganamos, ¿eh? Si pego azul Seguimos, seguimos La que no está La que no está es la Neco Me cago Voy para el bot, ¿eh? No sé si me da tiempo Tengo la W en 4 Hoy no sé si me da tiempo ¿Sabes? Si me das una Q Me curo Mucho Entra por línea Entra por línea No tiene TP Y tiene un slow boost A ver, no hace falta que me ganques ¿Vale? Espero que si te entra bien en ruta Y no hace tu campamento ya Pues igual hago Paz y parado Ayúdame con W Y atrás Porfa, si puedes Gracias No tiene flash la Renata, ¿eh? ¿Ves? La había estado por bot Pero se debe haber ido Para su jungla En realidad tiene que empezar Con lágrima Así que Ay, acordate Bueno, Senar Tiene la wave Friseada Va a necesitar ayuda En unos 40 segundos No sé si podrás venir Termino blow y voy directo Termino blow y voy directo Si te entras mejor Hacerte tus picuchillos y tal Por experiencia Te lo puedes hacer Oye, Nen Se me había caído Lo ves, ¿eh? En plan Se me había caído directo, chicos Porque me pone que Bienvenido a la sala de chat Y dan Entra por, ¿no? Podéis dejar vuestro follow gratis ¿Eh? Botón de corazóncito, chicos Ande Vale Está bien en Rías, ¿eh? En plan Podemos de sobra La Renata no tiene flash Así que cada vez que le engajé Se va a llevar un trade Pero gratis, ¿eh? Vale Me ha puesto guarda aquí Saben que estoy aquí Grande, Rodri Sí, señor Por esos 53 mesazos Qué perrillo Qué grande, crack Muchísimas gracias, Nene Espero que te guste mucho Muchísimo el canal, brother Y no simplemente Hace tus campamentos No pasa nada Estoy bien, estoy bien Vale Bueno, te pongo guarda aquí Mira esa A golem Y voy para base Y a ver si puedo Yo me tengo que ir Pero tú estás, chaval Te voy a hablar Abajo no tienes ¿Vale? Vale, pues voy de camino ¿Es que es que baje? No, eh A ver, ¿cuánto me pagas? Muy top ¿Qué has dicho? Muy top, bot Top, bot Eh, me he bogeado Se va, no, hace... No está esta, eh La Neko Cuidado Cuidado con los wards ¿Puede que está preparado a Drake? ¿No creéis? Puede ser, ¿no? No, 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 no Estaban muy toqueados ellos Pero igual lo he empezado a mí, eh La debería estar jugando mucho más agro Te lías, ¿sabes? Y sin miedo, tío La de engajear el Ezreal o la Renata ¿Sabes? El tema es Si deja que la Renata me meta marcas de gratis No voy a poder hacer mucho, ¿sabes? Porque el Ezreal a la que me hace WB me destruye Pero bueno Cuando tenga el 6, camera, imagino todo Vale, voy a guardar aquí, eh Me voy a poner a quitar el pinky, sí Puedes entrar por línea, eh No tienen guard Cuidado por ahí La Renata ha guardado Voy a quitar el pinky Qué asco, me dao Qué asco, me dao Ve, ve, ve Ve, ve, ve Eh, Renata, Renata Vale, aquí, vamos aquí No Vale, eh, vi, vi, vi Ezreal Decidíos, por favor Pero hablad a quien le pegáis, porfa Chicos No quiero Es que Si no Tío, es que a uno pegando a uno, tío En plan, no entiendo No entiendo Que tal, Norito, ¿todo bien? Puedo rambear al medio si quieres, eh Yo voy a intentar limpiar oleadas Piar level y ya está Abajo me encantaría llevarme el sandón del Ezreal, eh Sincer A mí también voy No tiene flash la Renata ahora No tiene flash la Neco, por cierto No contaste los minions ¿Cómo? Porque estaba ahí, has dicho, no está Y de repente ha aparecido, ¿sabes? Cuidado con los minions Me voy, ¿qué looks queréis que me haga? ¿Qué looks me hago? A ver, equipo No seas la que tú quieras, Mario Estoy muy concentrado, que el que abajo lo tengo muy joyo Tened cuidado al ir a guardiar y cosas así Y quitar wards y eso, que van rápido ¿Vale? Siempre pisad Hay pink ahí Soy 6 yo No, ese de aquí ¿Puedes hacer que gaste en algo? Sí Baja, Neko, baja Para fuera, esta la vi aquí Aquí está Vale, esta aquí, esta aquí la Neko Por ahí no tienen nada Asenar, ¿puedes hablar un poco de qué tenemos que hacer? He calado Dirí que no Ya tengo el tío O sea, aunque vaya 2-0 letras Va a 30 minions por delante Ya, ya, pero Si va powerfarmeando Synthet El heraldo se lo puede hacer jugándole de la gana Voy a quitar a este warden yo Entra ahí, entra ahí No te ven, no te ven A lo mejor no viene a mí Porque la... Está aquí, está aquí ¿R? Ay, no me ha salido la cuca Si la mato Qué rabia Vale, se está muerta, se está muerta ¿Ole? No tengo nada ¿Qué hacía el chatán de la esa? Buena Buena, muy bien, muy bien Buena, nenes Bien jugado, bien jugado Buenísimo, nenes Que sin summoners Ya, ya, ya El cambio eso no se puede No, el área de medio Bueno, no pasa nada Si llevaban placas y ya está Pero no, la tiran ¿El qué? Vale, nada, nada Que me estaba moviendo yo también Pero no Sí, porque no la tiran Vamos, 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 nenes Vamos ¿Por hacer tus vídeos antiguos? Muchos lo borré, sí Que es que no tenía sentido No había vídeos de jugando Galio ¿Sabes? Eso ya de cari Entonces era un poco Sin sentido, tío Necesito que subra en esa torre Voy No, es que... ¿Puedes venir? María Por si me encanta la IPA ¿Qué te la lleves tú? Pues estoy, estoy llegando No tengo R, pero... Vale, tengo la época de las Q, eh Yo pego infinito ahora, eh En 15 tengo la vuelta de nuevo, eh Vale, vale Pues la puedes tirar desde... La puedes tirar desde atrás, ¿sabes? Sí Mira, pues hay un guard Solo han visto a María, eh Alias Solo han visto a María, sí Vale Te espero a ti Sí Cuidado con la Niko, vale Que se ha ido en el instinto La Niko baja, la Niko baja Yo creo que los matamos antes, eh De que vengan Puede ser, creo que bueno ¿Empiezas? Tira, tira, tira Tírala Tírala, tíralo Deberías haber empezado con la R primero Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera En 5 tengo W Vete, vete de ahí María, eh Sí, a ver cómo pueda Por aquí, por aquí Uy Uy Les hemos quemado los dos flashes Ahí era irse Para atrás, chicos Está bien, está bien Sí, sí, fueron los dos flashes No Si te quieres quedar por si acaso Divean O si quieres rotear a esta Si se acerca mucho Tengo R O sea, me teleporto a melee Y la one shoteamos No hace falta que rotes tú, María Sobre todo porque En plan, va a ser lento ¿Sabes? Paseo para bot de nuevo Pero empiezo en top Vale No puedo limpar aquí Si vienen las altas Me teleporto a melee Le pulseo a este otra cosa Es que me da la sensación De que haya alguien, ¿sabes? Sí, porque la Neko No está aquí en medio, eh Vale, tengo heal, eh Tengo heal Vale, está aquí Os voy a quitar el ward A ver Terminó Golems A 7 Nice Neko bot Cuidado Oh no, es que rico Estaban ahí metidos, tío Vale, debería haber tirado el bloble Podéis tibir arriba, eh A este tío No tiene flash Vale, vale Pues Yo necesito que Synthet se mueva más rápido ¿Sabes? Yo sé que María no está en vivo No lo sé Pero bueno, en plan Estamos de chill Ahora Eh, B no tiene flash, eh O sea, no tiene flash No tiene R la B, eh Ahora cuando venga por el guardia Por detrás mismo Si quieres Synthet Están de la B y abajo Tiramos torre No tiene Uzi tampoco Si quieres darle la R Elias cuando entres en un arbusto Y yo no tengan visión Se traga el lobo doble Y en esta ¿Sabes? No está la Neko, eh Vale, atrás del medio, eh Puede ser la Neko No, no Está la Neko en Bogotá La B sube Sube la B Sube la B Si yo te pido Si yo no te pido ayuda No venga, vale Aunque te lo diga otra persona Yo no te estoy pidiendo ayuda Por algo, ¿vale? Es porque no me hace falta O sea Lo único que hace es joderme Bye, bye No pasa nada Está bien, está bien 50 euros, sí Si es que Synthet lo que tiene que hacer Esta partida Es powerfarmear Y que vosotros ganáis Porque ganáis el 3 de trabajo No digo más Si ya está Me muteo y pista ¿Sabes? No enganjeamos No hacemos nada Jugamos pasivo El ok Me muteo y atamos por el culo Juego mi partida y pista ¿Sabes? Voy a por botas Para adelante, chicos Enficio tengo ulti para botas Esa tiene que estar Vale ¿Buena? Uy Me cago Me está la botlane, ¿eh? Cuidada la botlane Ten cuidado tú también En medio, ¿eh, Mari? Que no vea los Sí, yo me voy Si no tiras el torre No pasa nada Mira, hasta aquí la vi Y la botlane Yo creo que se ha vaciado Yo creo que puedes tirar eso Tranquilamente, ¿eh? Donde... Lo que ve Tengo ulti en dos minutos yo, ¿eh? Yo tengo ulti en dos minutos Si sacamos ulti en medio Vamos a ulti en dos minutos Tengo flash para la neko, ¿eh, yo? Vale, puse a medial Vale, yo voy a presionar para que no pueda tirarte pelor, ¿vale? Vale ¿Voy callao? Voy, voy Ay, Dios Buena R Hostia, puta, chaval Ay, no me jodas Bueno, están bordo No ha salido mi R, Dios Se moría ¿Dónde? ¿Pero dónde estaban? No sé Estaban aquí, ¿eh? Metidos ahí, estaban, creo ¿Sí? Sí, porque por aquí sí que hemos pasado Yo creo que no hemos pasado Eh... No pasa na' Las teamfights, chicos Os recuerdo Tenéis que jugarlas sin entrar a ellos ¿Vale? Si entráis en ellos Perdéis las teamfights ¿De acuerdo? Es que no se han entrado Vale, pero lo único que tenéis que hacer es Argusco que haya Tiráis un pinpollo de siempre Y tiráis la E de María ¿Y pula Rango? Vale, yo es que estaba aquí Es que nuestra puta creo que estaba aquí Nuestra... Esa no me lo esperaba Ni siquiera hubiese tirado el tiempo ya Vale, tengo bailarín en base, ¿eh? Cuando tenga bailarín infinito voy a hacer cositas, ¿eh? Vale, tengo bailarín y tengo la evolución de la E, ¿eh? Yo voy bastante bien, ¿eh? Ok Yo necesito un par de teams más y... Uy Voy Te dan arbustos, ¿eh? Te daría la base No te creo Bueno, está bien Han gastado cositas, ¿eh? Ah, ¿me ayudáis? Hola Sí, sí Pégate, pégate, Amarillo La vi, la vi, la vi Nadine Vale Vale, Sincer Tienes que estar con ellos en medio No aquí arriba, ¿vale? Porque tú no les pueden matar ¿Vale? Vale, yo me voy, ¿eh? Vale ¿La vi por ahí? Vale No hay No hay No hay No hay Si hacen eso, tiene que estar Sincer metiéndole Sculpa Sí, gracias Ya que cojáis Mira esta Esa 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 ¿Vale? 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 No lo sé Me ha reventado el extra. ¿Cómo? Buena, buena. Tenía el butoflass y no puede pasar. ¿Lo podéis jugar? Tengo R. Vale, cuando des a la... Vale, te repito, ¿vale, Synth? O sea, cuando des la ulti no tienes que usar la W después en la Renata, ¿vale? O sea, lo quieres jugar por la rango, ¿vale? Vale. Porque si entras te mueres. Que es lo que nos acaba pasando a todos, a mí, a Elías y a ti. Los tres tenemos que jugar con mucho sentido. Porque si entramos nos morimos. Vale, vale, no hay falla. Pero hostia, ¿eh? Cinco años se estudian, tío. Ya ves. Nada, pero está bien, ¿eh? Se puede ganar una partida perfectamente. Si... Estoy metiendo el TP abajo, ¿vale? Ahora tenéis que tener cuidado porque igual intentan en el Nasa, pero el Nasa no está rápido, ¿vale? Vale. Vale. Vale, me vas a ir, tengo espadón, ¿eh? Tengo un montón de daño ahora Vale ¿Pueden ser el E, chicos? ¿Tenéis un inquieto azul o algo? Eh, no Hostia, yo tenía ¿Pero tengo la E? No ¿Lo roba Sincel, eh? Yo sé que lo va a robar Sincel ¿Puedes pelearlo, yo creo, eso? Estoy, estoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no lo Vale, yo tengo R Vale, ya torre de todo Vale, ya torre de todo Muy buena, eh Buena, buena ¡Resa de la R! Resetear, resetear ya Hacemos el dossard Vale, venga, va, va Vale. Razón, razón. Bueno, está vale. Insta resetead y vamos a ver. Vale. Tengo un filo, eh. Eh, no podía robarlo porque no tenía swipe. No, no pasa nada. Ah, qué pena. Ha estado super close, eh. Pues no flaséis, cabrón. ¿Cómo que no? No, no, a mí me ha gustado. Se quiera con todo. No, porque si veo que… Un alfa. Casi lo roba… Un alfa. Igual casi lo roba a María y lo podía llevar. Sí, a lo mejor puede haberlo robado yo también con él. Sí, sí, pero las metemos… Sí, está aquí cerrando los celavis. ¿Llegamos? Vamos a ver por esta. Ya estamos. Por ahí, a ver. Vale, lo terminamos, lo terminamos justo. ¿Qué hace ese? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco. Muy bien, muy bien, chavales. Bueno, 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 bueno. Creo que se ha equivocado. Ah, señor, vas para abajo tú. Vale. Ok. Cuando veáis a LOR abajo, podéis hacerlo, ¿vale? Si no está a LOR abajo, no, ¿vale? Vale, yo tengo R en YouTube. Si el LOR no aparece aquí abajo, respetad un poquitín. Vale. Vale. Vale, está ya aquí ahora, ¿eh? Eh, Sinter, para engaldear con el Mokai, intenta ir desde el lateral siempre y así puedes meter un UTI, ¿vale? Vale, vale, vale. Voy a intentar meter una cárcel de la UTI, ¿no? Vale. ¿Cómo está? Así. ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¿Y ahora esta? Sí, bien, bien. ¿Y la vi? ¡Voy, voy, voy! Vi primero, vi primero, chiquitín. No, llego, llego, llego. No, no llego. No, no llego. Elías tiene ese R todavía. Yo... Yo... Eh, a mí me enruteo, Renata. Vamos a por... Elías tiene... Elías tiene R. A ver, voy a tener que meter una cárcel de la UTI. Elías tiene R. Yo tengo... No tengo para nada, ¿eh? Vale, pues... Toma. Nada, nada, nada. No he entendido. Tranquilicios, reseteáis y ya está, ¿vale? Vale. Vale, vale. Hacemos ahora la jungla y seguimos escalando. Estamos bien, estamos bien. Muchas gracias por los follows, CapCocca. Muchas gracias, Godoy y Jose. Ander, bienvenidos chicos. Aura también. Muchas gracias por el follow, tío. ¿Cómo vamos? Lo tenía, sí, sí. Sí, tenía. El Rakhan tiene UTI desde hace un rato, ¿eh? Yo tengo ahí el reloj ya, ¿eh? Ahora siento el info. Tener cuidado, podéis siempre intentar engagear la B, ¿de acuerdo? A mí, con que lías la R y la E me la quitan encima, ¿sabes? Yo a la Nico le puedo encerrar. Es que estaba ruteada la María, ¿no? Esta vuelta tenéis que volver, ¿vale chicos? Recordad, hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. Ya, ya, ya. Vale, vale. No te preocupes. No te preocupes. ¿Y quién se queda en el medio? Cogeis la build en medio y os movéis hacia arriba para cogerla. Cuidado que no se engañen, ¿vale? María, aquí tienes a la build. Ayuda en medio. Nada, nada. Yo me digo adiós. Será una broma. Vale, podéis limpiar well, ¿verdad? Para no tener tiempo. Sí, sí, ya está, ya está. Vale. Vale. Vamos a pasear rápido medio. Yo creo que Tiringo puede tirar el ese. Sí, sí, voy, voy. ¿Va tienen torre? ¿Vaís? Buenísimo, sin zurdo ¡Ay, Dios! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame en el brazo! ¡Vale! ¡Esa es... no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira torre! ¡Vale, buena! ¡Y ayudad a... ¡Es más josa, eh, para matarme! ¡Ayudad a Rico arriba! Si hay jugáis también igual, ¿vale? ¡No me suelta, qué brazo! Eh, la Nico no tiene flash ahora para haceros flash útiles ¡Giraos con el S aquí, con el horn! ¿Vale? Voy a ir por arriba, ¿vale? Tengo TP y finí de... Nos giramos, que flipas, ¿eh? ¡No, puedo girar! ¡No te tiraste! ¡Alor! ¡Sí, aquí, aquí, aquí! ¿Me quitaste mi TP? ¡No me da! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Uf! ¡Dios! ¡Buena, buena! Ahora sí, con esa ulti, Elías, re loco Ayuda aquí, ayuda aquí, porfa Sí, 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 voy, voy, voy de una, voy de una He hecho algo chicos, he tepeado He hecho algo Qué bien, qué bien, eh, weyos juegos, tíos Se ve buenísimo, Dios mío Equirico no está muerto por el pelo de un calvo, eh, cabrón Bueno, el juego perfecto, chaval Equirico está restando como ayer Equirico está súper bien y la polla que le ha echado el día El día tuvo a un pixel de vida Como va a trotar, de la vela y sale con pena Vale, vale, bien, bien, bien Es que la red de Racken está rotísima, chaval, no sé qué sin sentido Maravillosa, eh, qué asco de campeón, la puta madre, loco Vale, pues ahora jugamos recién tu voz, ¿vale? El dragón es entre ellos Vale, voy abajo, yo Vale, los cuatro juntitos Tiré el relojito porque si me pega a mí La escena me mata de una, ¿sabes? Rico va a puto mío por minuto Tienen que estar aquí en el arbuto, tened cuidado, Rico Ah, no está Vale, pues podemos pelear el dragón, eh Vale, vamos allá Se han asustado, se han asustado Se aprieta la nalga, creo que lo tenían controlado yo, creo ¿Veis que está saliendo esta oleada? Cuando salga tenéis gira por ella, ¿vale? Ahí, mierda ¿Cómo? Vale, me colo yo por aquí Lo peleamos Hemos empezado, ¿vale? Está ahí Es que nos bajamos rapidito Uy, uy, uy ¿Qué estás? Vale, vamos a ver No está el oro conmigo, respetáis Está ahí, sí, sí Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, no, tranquis, tranquis Estamos bien Vale Bueno, pero tenemos el naso En plan, podemos meterlo en medio tranquilamente y ya está Seguí nada por ti, ¿eh? Tened cuidado, están todos en la zona Toma ¿Qué es? ¿Tiene ulti? ¿Tiene ulti? ¿Esa ulti? Voy, voy, voy Buena ¡Olé! ¡Aaah! ¡Que rico, que me matas! Perdón Tengo pa' todos, chaval La R de la Renata Dios mío, cómo me ha bajado Me han pedido cuatro vasos No, 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 estoy concentrado No podemos girar, ¿eh? Si queréis Que me había, que me estaba matando el Tito Rico con la R de la Renata Tenía que maquear, me ha abierto el culo Tengo irri No tiene R, se hace nada Chicos, lo siento, no he podido vender el uno para cinco Pues muy mal ¿Qué hace esto? Que si me ha ido un rato, voy a fumar por culo Vale, no tiene multis, ¿eh? ¿Tú haces un rato? Sí, sí, tranquilo, tranquilo Si yo estoy yendo a por el de la R de la Renata Pero no tengo Aguantáis, aguantáis Yo, yo No pasa nada Yo a María le digo Es real María, que yo me cago a la Renata Que no, que no En plan, que es que me estaban pegando En plan, o me reposiciono o me muero Que la he hecho muy bien Se ve entendido Igualmente, E aquí En plan, que tirase la E No he pincelado y María No, aquí, aquí Esta no es así ¿Cuántos jordones tienes? 20 segundos Esta no tiene plata Para que lo chame es que no pueda hacer el multiplato Voy, mi gente Por favor, ¿por qué me haces eso? Dios mío, que no se muere, cabrú Uy Pero bueno, yo tiro a Torre 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 Olé 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 Gracias por ver el video.